Buenas, 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 ah, re pesado. Hoy sí que venimos cargaditos de noticias, hermano, porque sacaron el parche de desarrollo, no sé cómo pija se llama. La cuestión es que develaron los cambios que se van a venir y entre esos cambios están los cambios que le van a hacer a las perks. Hermano, van a nerfear 4 millones de perks, es una locura. El primer cambio que vamos a ver es el de barbacoa y chile, que ya sabemos que a cuantos más distintivos tengamos, más blowpons conseguimos. Bueno, ahora ya no, ahora parece que van a sacar esa bonificación de puntos de sangre, que era por lo que más se usaba, digamos. Aunque sinceramente para mí es una perk increíble sin la proporción de puntos, pero bueno. El cambio copado que le van a hacer es que le van a sacar esa bonificación de puntos, solamente va a servir para ver auras una vez que colguemos a los supervivientes. A la pobre de ruina sí que le dieron duro, hermano, porque imaginate, actualmente tiene una regresión de los motores del 200% a nivel 3. Del 150 a nivel 2 y del 100% a nivel 1. Bueno, eso lo van a cambiar y lo van a nerfear, hermano, le van a romper todo. Los pasaron a 50 a nivel 1, al 75% a nivel 2 y al 100% a nivel 3. O sea que a nivel 3 va a ser la regeneración que tiene a nivel 1 ahora. Patrá, pobre ruina. Algo parecido va a pasar con Popgold de Weasel o Pim Pam Pum. Cada vez que patiemos un generador le vamos a sacar un 2,5% de progreso. Pero claro, lo principal de esta perk era que le sacábamos el 25% del progreso total del generador y eso era demasiado. Ahora va a cambiar y solamente vamos a sacar el 20%, pero no del progreso total del generador, sino del progreso que esté llevando. Por ejemplo, solamente repararon la mitad, vamos a sacar el 20%, pero de esa mitad, no del generador total. El cambio que le hicieron a Intervención Corrupta para mí que le afecta bastante porque lo que te permitía Intervención Corrupta era frenar un poco el Gen Rush al principio de la partida. Bueno, resulta que ahora Intervención Corrupta va a seguir funcionando igual, bloqueando los generadores más alejados de vos. Pero ese efecto de bloqueo se va a desaparecer, a desvanecer una vez que vos tumbes a alguien. O sea, básicamente no te conviene tumbar a nadie en el transcurso del que está Intervención Corrupta. Por ejemplo, si sos un trampero te viene bien o sigue estando bien porque en ese momento vos estás poniendo trampas y no chaseando. Pero para otros killers quizás no sea la mejor opción. En el caso de Manitas, ahora solamente se va a activar una sola vez por generador, no como antes que se activaba cada vez que llegaba al 70%, 75%. Y acá dice que las cargas bases aumentadas al 90%, la verdad que eso no entendí y si alguien me lo puede dejar en comentarios sería de gran ayuda. Lo voy a fijar. Cambios en el Noether, hermano. Pobrecito Noether que no hacía nada, estaba ahí tranquilito. Cuestión es que ahora va a funcionar algo así como el Totem de Juguete, digamos. Los providentes van a poder ver el aura del Totem si están a 4 metros después de activarse el Noether. Y este rango va a cambiar a 24 metros, hermano, una vez que pasen los 30 segundos. O sea, es muy poco tiempo creo 30 segundos. Y yo creo que el Noether quizás sí estaba un poco roto, pero bueno, no sé. Es todo un debate el tema del Noether desde que salió de BD, me acuerdo. Un nerfeo impresionante a este gancho flagelante que también vino para los Killers. Un upper que se volvió muy meta y rapidísimo y es que la verdad está bastante buena, yo la uso muchísimo. Y es que ahora cada vez que alguien cuelgue en un gancho flagelante, el motor ese que antes explotaba y los supervivientes gritaban y demás, ahora no va a explotar, el killer no sabrá qué motor es el que está más avanzado, sino hasta que el superviviente lo suelte y ahí es cuando empezará a perder progreso y se encenderá el motor para que el killer sepa cuál es. Cambios al chungo, hermano. ¿Se acuerdan que hace poco querían cambiar el chungo y querían hacer como que vos puedas decidir la dirección, digamos, del chungo? Eso estaba rotísimo. Bueno, ¿pasaron a eso? Ahora a nerfearlo, pobre chungo. Y es que ahora es como puede ser más de skill, por así decirlo, ya que ese estado de inmortal, digamos, ese estado de que no te puede pegar el killer solamente va a durar un segundo y vas a tener que saber usarlo en el tiempo correcto para que evites el golpe del asesino. Y además también obtendrás ese impulso de velocidad de movimiento. Cambios a golpe decisivo, una perk que ya había sido nerfeada en el pasado y que ahora la vuelven a nerfear, pero esta vez no durante toda la partida, sino específicamente en el endgame. Una vez que se abran las puertas de salida, bueno, Decisive Strike deja de funcionar completamente. No importa si te desengancharon mientras esté de Endgame Collapse, no va a funcionar Decisive Strike. Además de esto, también comentan que el aturdimiento al asesino, en vez de 5 segundos, va a durar solamente 3 segundos, hermano. Cambios a tiempo prestado y digamos que no son tan cambios, por así decirlo, porque en realidad va a haber un cambio básico al juego. Y es que una vez que vos descuelgues a un superviviente, ese superviviente va a tener un estado de celeridad, o sea, va a ir más rápido, durante creo que 5 segundos. Y además va a tener un tiempo prestado automático, dado por el juego, que va a ser máximo, son 5 segundos creo de tiempo prestado y 5 segundos de celeridad. Cuestión es que tiempo prestado ahora, lo que te da son 10 segundos de tiempo prestado, que es un montón, y 10 segundos de celeridad, que es un montonazo también. Voluntad de hierro, hermano, esa perk me encantaba, te juro, porque es molesto escuchar como se quejan, digamos, los supervivientes para mí. Pero la cagada es que van a nerfearla, y en vez de eliminar el quejido de los supervivientes, se va a reducir un 75% solamente, y creo que antes era así esta perk. Además de que, si no malinterpreto, cuando estemos en estado agotado, en agotamiento, no va a funcionar. Este cambio a autocuración, hermano, la verdad lo veo como random, pero muy random. Primero que nada, no entiendo por qué sería tan meta, con la cantidad de perks de curación, digamos, que hay ahora. No sé, es raro que alguien lleve autocuración, aunque yo a veces sí lo llevo, pero es como que se especifica de que lo lleva muchísima gente, y bueno, y por eso le van a meter el nerfeo de que en vez del 50% de velocidad, va a tener hasta máximo un 35% de velocidad de curación. Es irrelevante, dado que todo el mundo lleva tótem de bendición, siempre que entras a una partida, alguien va a tener un tótem de bendición. Y con eso ya te curas, normal. Cambios a escalofrío, y es que ahora parece que se va a activar solamente cuando el killer esté viendo en dirección, no entiendo muy bien esto, pero es como que esté viendo en dirección fija, digamos, al superviviente parece ser, y además le agregaron un 0,5 segundos de duración de ese efecto de beneficio que te da. Si no es medio raro el cambio, es como creo que casi imperceptible, y al final dice que eliminará la bonificación de velocidad de bóveda por completo. Eso no entendí que es bóveda, digamos, sinceramente. El traductor de Wood medio que me cagó acá. Así que sin más que agregar, estas fueron los cambios a las perks metas del juego, o sea, las perks más usadas, creo yo, por la comunidad. Por ende creo que va a tener un gran debate dentro de la comunidad y que se va a prender todo fuego, pero bueno. Si te gustó el video, si te gustó la información, si te fue útil, me ayudaría muchísimo que dejes tu like y que me comentes también qué tal te parecieron los cambios, si pensás que están bien, si pensás que están mal. Yo te voy a leer, te voy a decir, bueno, respeto tu opinión como J Balvin, pero no, sinceramente es algo que a mí me ayudaría muchísimo a crecer en el canal, que dejes tu like o tu comentario, y que te suscribas si querés más información, si querés más noticias, si querés ver un pelotudo hablando y jugando al DVD. Chau chau. Chau.